El colombiano, me refiero a Castro, saca de cabeza, va riendo Aguirre Garay, mete la cabeza Aguirre Garay, trabó con la cabeza, la comete en falta, uy León, trabó como Palermo alguna vez en la cancha de Boca, trabó como Rabina también en la cancha de Boca, el árbitro le cobre una falta al colombiano, Sebastián, tiro libre para Peñarol, upa, mirá. Sí, igual de lo reglamentario me parece que falta técnica de Aguirre Garay, porque en ese sector del campo de juego, y sobre todo porque va un juego peligroso, porque va con la cabeza en el sector donde normalmente se juega con los pies. Tiene razón, se naturalizó tanto que no se cobra, es verdad. La pide Álvarez Martínez, va la respuesta Álvarez Martínez, como viene, como viene, va el zurdazo de Oliveira, hace pelín y no puede entrarle bien, perdón, Álvarez Martínez no le pudo entrar bien el canario, estaba preparada la jugada, era para que la termine Agustín, Sebastián, entró mordido y también marcado por un rival. Sí, pero bueno, ya es de la misma jugada que trataron de ejecutar el sábado pasado, en el clásico, donde sucedió exactamente lo mismo, el tiro fue un tiro suave, rastrero, fácil para el arquero, pero se nota de que, bueno, no escatima en los detalles, las pelotas quietas, porque normalmente a veces los entrenadores no la quieren utilizar en los partidos de preparación, si no la dejan para el torneo. En este caso, las han utilizado dos veces y ha salido casi bien, faltaba solo la definición final. Usted dice para que no se la descubren y la puedan usar por los puntos, no es penal eso. Penal. ¿Usted para usted sí, para mí no? ¿El hábito lo cobra? Para mí no, ¿eh? No, no, lo cobró. Para mí es penal. ¿Para vos es penal? No, no lo cobra, pero llega con pierna cambiada, el zaguero llega mal, pierna cambiada al zaguero. Es toda suya, a mí no me pareció, no voy a discutir, usted es el que entiende, y aquí tiene toda la jugada. Dígame entonces. Rodilla en el muslo. Bueno, me parece bien. Contacto de rodilla, la zurda del zaguero en el muslo, que si es afuera del área, si es afuera del área, lo cobra como falda. Ramón Arias, yo sé que los uruguayos saben, y yo también, lo que es una cachila, pero en el Sudamérica no saben. A ver si me ayudan los dos, después de esta. Sale Dawson con una mano, saque si quiere ganar, revolea la pelota a Dawson. Cachila es sinónimo de coche antiguo, del año 30-40, no quiero nombrar marcas. Estoy bien, Andrés, después también me lo va a refrendar el loco. Mire esta de Dawson primero, como hizo la del loco Gatti. Bueno, estoy bien con Cachila, que ese es el apodo. Uy, no me dejan preguntar. Se viene la Quintana, saca la Quintana, la pelota que rebota, le queda el arquero Rodríguez. Uf, qué verticliote, todavía no está a la orden de Pablo Repeto, llegó hace pocos días nada más. Creo que la idea sería reemplazar a Vergesio, que hizo una gran tarea. Ya empiezan los roces, pare, muchachos. Yo sé que hay que ganar, Gargano que se enoja. De jugadas onzas se viene una trifulca, un amontonamiento. Sebastián, esto pasó siempre y seguirá pasando, ¿o no? Mirá, por esta pavada, ¿no? Sí, bueno, y ha pasado, y ha pasado peores, peores cosas, pero me parece que, bueno, ya es innecesario este tipo de, yo entiendo el fervor, la pasión, pero hay que saber entender también de que hay que ir modificando este tipo de posturas. Sobre todo por lo que después a nivel internacional, donde claramente hoy con el VAR, poder dejar a un compañero, poder dejar a un equipo con 10 jugadores, y eso después te puede contar cargo. Andrés, amonestaron a Treza, me parece, porque no soltó la... Hubo una tarjeta amarilla. Sí, para Treza, no soltó la pelota, lo manoteó Cepelini. Ahora yo te digo una cosa, la verdad tiene razón Sebastián y todos los que estamos viendo, pero a mí me toca hacer la Premier League con bastante frecuencia. Yo veo que también es la Premier League, que es el primer mundo absoluto. Centro de la borda, volviendo Aguirre Garay, no hay falta, completa Torre, va girando Fagunde, saque, si quiere ganar, sacó de punta rápidamente, Elizalde. Y ahí se viene la Quintana, y ahora te quiero ver, la Quintana contra dos, se lo lleva, se lo lleva, se cayó la Quintana. Es lo que tiene que mejorar la Quintana, el apuro, ahí falta después contra Almeida, lo decía recién Sebastián Abreu. El apuro que tiene la Quintana, y no sabe resolver los últimos metros, le juega en contra, porque ahí era para liquidarlo Almeida, que está en la anterior. Cuéntemela. Sí, una contra donde queda mano a mano Nacional, igual a favor de la Quintana, te diría que más allá de que temporizó muy bien, y jugó con los amagues para desequilibrarlo a la Quintana, en este caso Almeida. La cancha es una cancha muy esponjosa, inestable, y eso le jugó en contra para clavar la punta del pie y caerse. Es diferente el piso del burguenio al centenario, dice usted, ¿en qué difiere? Ahora me va contando después de esta, se viene Torre, le quedaba mala, o Tormín, domina. Y esperar esa pelota para poder hacer la efectiva. No, guarde eso para el entretiempo y me lo amplía. El centro de Oliveira, muy pasado, se va, el entretiempo me lo va a ampliar, lo voy agarrando, ya lo voy entendiendo. Usted sabe que en el mundo, después también lo hablamos en el entretiempo también con Andrés, que lo hacemos participar, la imagen de la Riera. Es muy poco el equipo que tenga un delantero de área como era usted, como lo es Álvarez Martínez, elimina, dale una mano. Después lo hablamos, va sacando la pelota con esa bomba, Travesaño, el remate fue de Fagundes. Fagundes tuvo lo más importante de Nacional, pegó la pelota casi en el ángulo, se ha salvado, Peñarol, gran media vuelta de Fagundes. Muy bien, Fagundes, cómo se le ingenia para poder hacer ese control orientado sobre áreas y saca un tiro de sobrepique fuerte. Que bueno, en este caso, para el beneficio de Dawson, pegan el palo, pero bueno, lo que hablábamos hoy es centro delantero, tienen que esperar el momento, tienen que ingeniar. Elizalde solo, creo que la va a tirar atrás para Elizalde. La marca está delante y está mal, la marca de Cándido busca Elizalde, el cabezazo, Cachila. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Cachila, Aria, cómo lo dejaron venir! No lo puede creer Rodríguez, cómo se lo dejaron servido, le cabecea a Bocajarro. Cachila con un centro perfecto colocado, con ese pie derecho, pie de Ángel de Cepelini y Peñarol con una pelota parada. A los ocho minutos del segundo tiempo, gol de Arias que siempre cumple en Peñarol. Gana el clásico por ahora, 1 a 0. ¡Gol! 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 Sí, bueno, muy buena, muy buena pegada de Cepelini. Ahora, muy solo, uno de los mejores en el juego aéreo de Peñarol, con características de zaguero goleador. Lo dejan muy solo a Cachila-Arias y, bueno, un cabezazo pica el piso, no le da chance. Creo que se vino Ramírez de este costado, responde ahora el equipo tricolor. Y viene el gol del Colo, el Colo Ramírez se enganchó, el Colo, lo trabaron justo, lo trabaron justo. Se jugó la piel, se jugó la vida Elizalde, gran tapada del zurdo y saca la pelota por un costado la Quintana. Lo más importante del segundo tiempo que ha tenido Nacional, creo que demoró una fracción de segundo. Lo tenía hecho el Colo Ramírez para justiciar a Dawson en esta maniobra que salió con todo con Monseglio. Aquí el enganche pasó de largo y justito Elizalde se jugó la vida. Hipotéticamente hablando, de manera metafórica, por supuesto. Y se ha salvado Peñarol por la salvada de Elizalde. Decididamente, Alexis Castro jugando en la banda derecha porque Colito Ramírez, el número 27, está a la izquierda. Pelota cruzada para el Colo Ramírez, la baja, Aria, la bomba. Valía todo el remate del Colito Ramírez, el 27. Tapó Dawson, pedía falta, se quedó Aria de manera peligrosa porque le dio el espacio y el remate al Colito Ramírez. Atento, estaba Dawson, la pelota le fue allí donde estaba parado Kevin Dawson. No fue falta, pero ni a palos. Se acerca Nacional. Me apurás, me va a falta de Arias. Que de Unzo. Pierde contra Monseglio. Lo agarran por la espalda, Oliveira. Se cae Oliveira. Falta. Y amarilla para quién, Andrés. Para el Torito. Torito Rodríguez. Y se va. Se va. Doble, amarilla, expulsado el Torito. No le quedaba otro a Sebastián. Lo tuvo que agarrar del hombro porque se le iba mano a mano a Oliveira. Sí, la verdad que al ver que perdía en velocidad y se le iba solo Oliveira hacia el gol. Corta el juego. Bien amonestado por segunda vez. Ahí está. Y bien decretada la expulsión. No, pero pará. Así el Torito abajo. Primero la agarra del hombro. Se salva de la amarilla trazante. Después lo suelta. Ahí está la jugada. Y el Torito le mete un viandazo abajo. Claro, ahí está. Hubiera preferido el Torito que sea falta de trazante, ¿no? La pelota al ángulo. La pelota al ángulo.